4 días después de ser baleado en la avenida Simón Bolívar, murió Gabriel González Barrera, más conocido como Mono Guay, quien habría salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos. En una clínica de Valledupar, murió Gabriel de Jesús González Barrera a sus 32 años, 4 días después de ser baleado, mientras se encontraba en la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Mono Guay fue baleado a la altura del cuello por un delincuente que se le acercó y sin mediar palabras le propinó un disparo a la altura del cuello. El agresor huyó en compañía de su cómplice a bordo de una motocicleta. De acuerdo al reporte emitido por la Policía Nacional, Mono Guay había salido recientemente de la cárcel y tenía anotaciones judiciales por distintos delitos. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el homicidio sería un ajuste de cuenta. Unidades del CTI de la Fiscalía llevan a cabo las pesquisas de este hecho sangriento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.